hola mi nombre es rafael y hoy vamos a aprender a trabajar con una aplicación que te permite capturar todo lo que haces y lo que ves en pantalla llamada OBS. OBS Studio es un software de libre descarga que está hecho para trabajos de radiodifusión, nos permite grabar la pantalla de nuestro computador mientras realizamos una presentación o un video tutorial. Procedemos a descargarlo desde el enlace que dejo en la descripción o buscando en Google OBS Studio. Elegimos la primera opción que dice OBS Project. En esta pantalla se muestran los diferentes sistemas operativos en MacOS o Linux. Nosotros estamos en Windows, seleccionamos su descarga. Una vez descargado iniciamos la instalación. Los pasos son muy sencillos, solo hacemos clic en Next. Al finalizar nos preguntará si deseamos ejecutar la aplicación. Recuerda que de igual manera nos aparecerá en nuestro escritorio. Ya abierto OBS vamos a configurar los ajustes básicos que nos permitirán capturar nuestra pantalla. Hacemos clic en Ajustes y luego vamos a la pestaña de salida, donde asignaremos una carpeta donde queremos guardar nuestros videos capturados. Luego vamos a Audio y seleccionamos nuestro dispositivo de audio mic. Y elegimos nuestro micrófono. Debemos asegurarnos que no nos tome el audio de la cámara si no queremos grabar la voz desde ella. En la opción de video podemos elegir la resolución en la que deseamos grabar y en la que deseamos exportar. En este caso como mi pantalla es de 1920x1080 selecciono ambas opciones. En atajos podemos designar una combinación de teclas para iniciar nuestra grabación y para detenerla. Aplicamos los cambios. Ahora vamos a agregar una fuente. Estas pueden ser pantalla, cámara, solo micrófono, entre otras. Seleccionamos captura de pantalla. Asignamos un nombre. Y hacemos clic en Aceptar. Una vez culminada la configuración nos aparece en pantalla una especie de bucle donde podemos ver nuestra pantalla. Esto indica que hasta aquí todo va bien. Vamos a hacer un ejemplo práctico de su funcionamiento. Hacemos clic en Inicia grabación y procedemos a realizar nuestra captura de pantalla y audio. Recuerda que puedes usar las teclas que designaste en los atajos Detener e Iniciar grabación o desde la aplicación en el botón detener grabación. Una vez culminada la grabación vamos a la carpeta que elegimos para guardar y tenemos nuestro vídeo el cual ya podemos editar o enviar. ¿Viste qué fácil fue todo este proceso? Hasta una próxima ocasión.